Toma esto antes de irte a la cama y elimina la grasa del estómago. Todos en algún momento de nuestra vida hemos aumentado o subido de peso y buscamos recetas o remedios para bajar ese peso subido. Nuestro organismo tiene órganos para su limpieza entre ellos están el colon, riñones, pulmones e hígado pero puede ser que hay elementos que estén impidiendo su normal funcionamiento dando como resultado la acumulación de grasa en el estómago y abdomen. Esta bebida que combina el perejil y pepino posee muchas propiedades diuréticas y adelgazantes. Esta bebida no solo se encargará de eliminar la grasa abdominal sino que también te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico, acelerar tu metabolismo y limpiar todo tu cuerpo de las toxinas que causan daño a tu salud. Ingredientes Media taza de agua Un trozo de raíz de jengibre Un pepino Un manojo de perejil Medio limón Preparación Lava muy bien el pepino, perejil y el jengibre, puesto que serán consumidos crudos. Raya el perejil hasta tener por lo menos una cucharadita y guárdalo para usarlo luego. Corte el pepino en rodajas. Pon todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta que todos los ingredientes estén perfectamente unidos. Tiene que tener una consistencia espumosa pero es muy ligero. Si deseas puedes endulzarlo con miel natural o stevia. ¿Cómo debo tomar esta bebida? Toma esta bebida antes de dormir. Te sentirás con más energía y te darás cuenta como tu grasa abdominal irá desapareciendo de forma notable en pocas semanas. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. abuse de un canal. 2 2 2 3 3